Alberto, buenas tardes y bienvenido al Guateque de la Inter Hola Claudio, muy buenas tardes Bueno, pues como se nos presenta la producción de hoy que es esas dos niñas de Juan y Junior Hemos hablado hoy en un par de ocasiones de Rocío Durcal, que era una de ellas Si, Rocío Durcal y Marisol Si había alguna duda de que estuviese o no estuviese dedicado estas dos mujeres Hay como mínimo una grabación que apareció en televisión donde Juan Pardo lo dice abiertamente Así que no ha lugar a... ¿Y cuál es el aniversario? ¿Por qué esta canción? Pues esta canción, A dos Niñas, entró directamente en el número 8 de la lista de superventas el 15 de noviembre, el año 67 y el 13 de diciembre llegó al número 2 Hace exactamente ahora 50 años Teníamos a Juan y Junior con A dos Niñas en el número 2 de la lista Esta canción la teníamos preparada para la semana pasada pero el fallecimiento de Tony Luz nos trastocó la programación El tercer single del dúo, ¿verdad? Después de aquel La Caza, después de Nos Falta Fe Entonces era esa época en la que todos los intérpretes, conjuntos y solistas sacaban varios discos al cabo de un año Los Beatles muchas veces llegaban a sacar hasta dos álbumes en el mismo año y Juan y Junior en aquel año 67 habían sacado tres singles Sí, realmente se grababa mucho más Lo que pasa es que, claro, se escogía lo que se publicaba No todo lo que se grababa aparecía después en discos Además es que había unos, yo creo que había unos problemas enormes para decidir qué canciones iban a ir a la cara A y la cara B En San Juan es la cara B y Tiempo de Amor Exactamente Tiempo de Amor, sí, sí Y eso fue un batacazo, claro porque la canción que después quedó más fue en San Juan Sí, pero yo lo que digo es que en un año lanzar tres singles tan exitosos, tan potentes como eran La Caza y nada, pero bueno, nos quedamos con La Caza Nos falta fe y a dos niñas, pues en fin, hoy en día muchos intérpretes o cantantes o grupos lanzan una canción o lanzan un trabajo que tiene una canción y pasan tres años, cuatro o los que sean antes de que vuelvan a lanzar otro Sí, y no hay canciones que, fíjate, decía que llegó al número dos La canción que estaba en el número uno y que impidió a dos niñas ese título era Aranjuez-Mongamur de... Richard Antoni No hay por dónde cogerte, es que no hay por dónde cogerte Y oye, por aquello de refrescar la memoria otras canciones en los puestos altos de la lista en aquel momento hace exactamente ahora 50 años eran Massachusetts De Los Villis San Francisco De Scott McKenzie Los chicos con las chicas De Los Bravos Bustero y bailarín De Los Pequeniques Cállate niña De Picnic Y de Letter De Box Tops, ¿no? Bueno, me marcho ya, sigues tú y yo me callo Bueno, vamos con las versiones, Alberto Versiones Empezaremos con la original de Juan y Junior en español Y seguiremos con su versión en italiano Sebolesi, que también apareció en single Con nada en la cara B, que era niente Y seguimos con también Juan y Junior en inglés Con Two Girls, que era la cara B de Andurinha en inglés A continuación, un grupo de Costa Rica Los Vikingos Es curioso, porque en Costa Rica hubo al menos otra versión de esta canción Lo que indica claramente el éxito que debió tener el grupo por allí De Costa Rica, Nicaragua El grupo Sajonia Que publicó esta canción en un CD de 2011 Titulado Holdis Y terminamos una vez más No sé si se notará mucho mi admiración por este artista Del que solo hemos hablado aquí como una docena de veces Y también en los puestos altos de nuestro ranking particular de apariciones El irrepetible Juan Pardo ¿Se me nota mucho la admiración? Bueno, yo en alguna ocasión digo ¿Por qué nos hablara tanto de Juan Pardo? Pero no termino de verlo claro No, no se nota Y eso que lo mismo, pues a lo mejor Te gusta como te gusta, pues eso Junior O pues Víctor, por ejemplo Me cabe la duda En el penúltimo disco de Juan Pardo Trigeneración apareció esta versión que vamos a escuchar Es de 2001 Y así recordamos hoy, una vez más A este dúo, magnífico dúo Que formaron Juan Pardo y Antonio Morales Grandes, grandes, grandes Juan y Yuri Bueno, y la semana que viene 23 de diciembre Fun, fun, fun ¿Qué nos tienes preparado? Ay, la próxima semana Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos Creo que es una canción que nos va a encantar a todos Metidos ya en Navidades Vamos a escuchar una canción muy, muy conocida Y que sin dejar de ser música pop Tiene mucho que ver con la Navidad Y no me refiero a María Carey con su Hola, you want for Christmas is you Una pista Necesito una pista, Alberto Si tienes Si hay bebidas refrescantes Oh, qué fácil ahora No tendrá que ver con una bebida Que es una cola Vas a hacer tú la producción Porque si tú lo sabes todo Yo no sé qué hago aquí Aquella canción que sonaba Mientras un anuncio Vamos a decirlo De la bebida refrescante Coca-Cola Pues nos la ponían en Navidad El tema True Love, ¿no? El original se llamó True Love En Apple Pie Pero la canción que después quedó conocida Ah, sí, quiero Sí, sí I like to teach the world to sing Efectivamente Quiero enseñar a todo el mundo a cantar Eso es Bueno, pues Pues la semana que viene Volvemos a encontrarnos aquí En el Guateque de la Inter Con las producciones animadas Ciento Leina Y no bebiendo Champán, cava o sidra Sino tomando Pues Coca-Cola ¿No? Bueno, yo te dejo la Coca-Cola Para ti yo me tomaré un par de centollas Bueno, y un par de vinos Un abrazo muy fuerte Alberto Otro para ti Hasta la próxima semana A dos niñas Yo podría olvidar Pero no quiero Solo puedo pensar Que estoy sin ti ¿No? ¿No? Are there leads falling down To reach your shadow Are they touching the ground To find your trace Remember I need you I told you I love you Just tell me I love you You love me too A veces murió Yo estoy llorando Y creo que me perdí Lloro por ti No es duda Te espera Recuerda Te espera Ya sabes 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 Yo podría olvidar, pero no quiero, solo puedo pensar que estoy sin ti. Yo estoy sin ti.